Esta es una nueva versión que te traigo a ti Esa only body que te trae una nueva versión Y es una nueva versión Y es una nueva versión Come on, get it now Yes, yes Dios, tu nombre exaltaré Te ofrezco himnos de alabanza A tu lado soy feliz Pues tú viniste a salvarme, a salvarme Del cielo viniste tú A ti, a salvarte Y a este mundo sin luz A ti, a rescatarte En la cruz el pagó Y a la muerte el venció Dios, tu nombre exaltaré Que hay una consigna Que hay una consigna Bienvenida Y La Podería Libre Sí Sí Hosti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!